Hey que tal mi gente, aquí le hablo Ildemaro Valga y esto es Perpid Cardenal Jugar playstation Arroz con pabellón, pabellón y cuando vas de ruta me gustan las arepas El Señor de los Cielos Nicky Woo, Reggaeton El Real Madrid Caripito, donde queda eso? Oriente, es lo mejor que hay en Oriente Sigo siendo el rey Dando un pedacito para la platicada Si sigo siendo el rey Acción Manager El de Maro Varga Pues no me has visto el rey Tienes preguntas para el de Maro Varga El café Tienes preguntas para el de Maro Varga